Mujeres patriotas de todos los estados del país rindieron honores en el Panteón Nacional al héroe independentista Pedro Camejo. Estamos haciendo un acto de patria, un acto de reconocimiento de la venezolanidad, de la identidad nacional, de nuestros valores, un acto de identificación con todo lo que ha sido nuestra lucha por la independencia desde hace 204 años. Este sentido homenaje sirvió de marco para las mesas de trabajo promovidas por la UNAMUJER, así como diferentes actividades culturales y recreativas. Desde los pueblos indígenas estamos dados con nuestro presidente a seguir recuperando esa memoria histórica de Venezuela. Y nosotras las mujeres de la patria haremos todo lo posible porque todos nuestros héroes, nuestros indios, nuestras mujeres, todos nuestros soldados estén representados en el Panteón Nacional.